Conquista Fácil Conquista Fácil Ay mujer no te creas hermosa Porque te pelean los hombres Como eres conquista Fácil Por todas partes te nombran Y tú sales con todo el mundo Te engañas con cualquier cosa Y en un mañana sin rumbo Te divertiste y llorosa Se me nubla el pensamiento Te piqué quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a recordarla Ahí se me nubla el pensamiento De piqué quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Ay hombre Oye no libardo, libardo, catalán Allá nos vamos papá Quédenos allá Ay hombre Toca con el alma Sergio Junior Con el trío de oro Los hijos de Sergio Junior Con el trío de oro Y en un trío de oro Ay de mi boca y de mi peso He logrado ya arrancarme El amargo de los besos Que me dio de tarde en tarde Escucha lo que te canto Mujer falsa y engañera En tus ojos habrá llanto Cuando ni un hombre te quiera Se me nubla el pensamiento De piqué quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Ay se me nubla el pensamiento De piqué quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo Solo alcanzo a despreciarla Amén ¡Pare Vicente Perillano! ¡Muchas gracias compadre! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.